¡Hola, hola! Hoy tenemos un vídeo muy especial y es que tenemos en nuestras manos el nuevo iPhone 16 Pro Max. Vamos a hacer el unboxing y a contarte todo lo que necesitas saber de este bicharraco. Intro y comenzamos. Aquí lo tenemos al nuevo iPhone 16 Pro Max. Nosotros hemos elegido el nuevo color titanio color desierto, un color exclusivo, elegante y diferente. También podrás encontrar el nuevo iPhone 16 Pro Max tanto en titanio natural, en titanio blanco y en titanio negro. Ya sí, pues vamos a abrir con cuidado por aquí la cajita y vamos a ver lo que nos trae Apple este año. Ya por aquí, en primer lugar, pues nos vamos a encontrar con el terminal en color titanio desierto. ¡Wow! La verdad es que da una sensación súper premium al tacto. Además del teléfono, también nos encontraremos por aquí en la caja, pues con el cable tensado USB tipo C que ya se estrenó el año pasado. Que por cierto, no solo es más bonito, sino que también pues es mucho más resistente para que a la larga no se dañe. Por aquí, pues también tenemos los clásicos mini manuales que nadie lee. Y por supuesto, también aquí tenemos el pinchito. ¿Y qué más nos falta? O sí, como ya sabéis, no viene con cargador desde el iPhone 12. Así que si no tienes uno, vas a tener que comprarlo por separado. Voy ahora a configurar rápidamente el iPhone. Mientras tanto, pues podéis ir preparando vuestros comentarios para decirme qué opináis de este color. Y ya sí, pues estaríamos listos para la review. Lo primero que tenemos que destacar es su pantalla enorme. 6,9 pulgadas. Con una pantalla Super Retina XDR OLED. Y con la tecnología como denomina Apple Promotion. Que nos da pues esos 120 Hz para una fluidez de pantalla increíble. Es la pantalla más grande y avanzada jamás vista pues en un iPhone. Perfecta pues para los amantes de las series, de los videojuegos o simplemente para navegar por internet con estilo. Respecto a las dimensiones de este nuevo iPhone 16 Pro Max. Si te preocupa pues que un teléfono con pantalla tan grande sea incómodo. Tengo que decirte que no debes preocuparte. Porque Apple ha reducido los bordes. Y las dimensiones pues son más o menos como en años anteriores. De 7,76 centímetros de ancho. Aquí pues como veis en esta tabla comparativa podéis ver que se ha mantenido prácticamente el tamaño de los modelos anteriores. Increíble pero cierto. En tanto a los materiales utilizados al igual que el año pasado. Apple sigue apostando por el titanio como material principal en el cuerpo del iPhone 16 Pro Max. Lo que lo hace pues muy ligero y resistente. Además pues la pantalla sigue con el ya clásico Ceramic Shield de última generación. Que es el doble de resistente según nos indica que cualquier otro vidrio en un smartphone. Y por supuesto pues en la parte trasera tenemos ya el clásico vidrio mate texturizado. Un lujo en nuestras manos. Y aquí viene lo potente. El procesador. El chip A18 Pro con una velocidad meteórica. Este procesador pues de 3 nanómetros de segunda generación. Viene con una CPU de 6 núcleos. Dos de rendimiento y cuatro de eficiencia. La misma la CPU es un 15% más rápida. Y también pues tiene una nueva GPU también de 6 núcleos. Un 20% mejorada en comparación con el iPhone del año anterior. Además también se nos presenta un nuevo sistema térmico. Que promete pues controlar la temperatura de nuestro iPhone en esas situaciones pues más exigentes. Por tanto con este nuevo chip el A18 Pro y este nuevo sistema térmico. No habrá app ni juego que se te resista. El iPhone volará. Como era de esperar también con este nuevo iPhone 16 Pro Max pues llega una nueva versión de iOS. iOS 18. Y entre las principales novedades tenemos por ejemplo la personalización de la pantalla de inicio. Pues ahora puedes darle color a los iconos. Cambiar el tamaño y la orden de las aplicaciones y widgets. Y también por ejemplo un nuevo centro de control. Y también aunque muy importante no de momento en Europa la esperada Apple Intelligence. Esto sí que promete. No obstante en Europa no veremos Apple Intelligence por lo menos hasta 2025. Esto promete pero habrá que verlo. Ahora vamos con lo que muchos consideran el corazón de los iPhone. Las cámaras. Apple pues siempre ha destacado por la calidad de sus cámaras. Y en este iPhone 16 Pro Max no va a ser la excepción. La cámara principal pues cuenta igual que el año pasado con 48 megapíxeles. Es la llamada cámara de fusión. Con una distancia focal de 24 milímetros y una apertura de 1,78. Esta cámara pues cuenta con la estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor. Lo que significa que tus fotos y vídeos serán ultra estables. Incluso pues si tienes un pulso tembloroso. Además pues gracias a la segunda generación del sensor. Las fotos en condiciones de poca luz van a salir pues mucho más nítidas y claras. Decir además que si eres amante de la fotografía en alta resolución. Aparte de sacar fotos en 48 megapíxeles. También las podrás sacar en 24 y 12. En tanto a la cámara ultra gran angular que es la novedad de este año. Ahora pasamos de 12 a 48 megapíxeles. Con una apertura de 2,2 y un campo de visión de 120 grados. ¿Qué significa esto? Pues que podrás capturar escenas súper amplias. Ideal pues para paisajes, fotos grupales o cuando quieres meterlo todo en una sola imagen. En tanto al teleobjetivo en los nuevos iPhone 16 Pro Max repetimos la configuración del año pasado. Con un teleobjetivo de 5x de 12 megapíxeles. La distancia focal será de 120 milímetros y la apertura de la cámara será de 2,8. Aquí obviamente lo más destacable es el zoom óptico de 5x. No obstante también podremos llegar hasta un zoom digital de hasta por 25. Y si te gusta grabar vídeos prepárate. Porque ahora en el nuevo iPhone 16 Pro Max pues podrás grabar hasta en 4K a 120 fotogramas por segundo. Con Dolby Vision tanto en grabación normal como en grabación lenta. Además pues el sonido también es una pasada. Gracias a sus cuatro micrófonos que te dan pues una calidad de estudio. Y vamos ahora con una de las principales novedades de los nuevos iPhone. Y es el nuevo botón de control de cámara. Aquí lo tenéis ¿vale? Con solo pulsarlo pues podrás abrir la cámara en el instante. Si lo vuelves a pulsar pues sacarás una foto o comenzarás a grabar un vídeo. O si lo mantienes pulsado pues podrás acceder a múltiples opciones de la cámara. Como por ejemplo el zoom. Sin duda pues un gran ha añadido. Aunque aquí nos quedamos con ganas de ver un lector de huellas en este botón. No opinas lo mismo. Respecto a la batería en estos nuevos iPhone 16 Pro Max la misma ha crecido. Y Apple dice que es monstruosa. Nos promete hasta 33 horas de reproducción de vídeo. Nada menos que 16 horas más que el modelo del año pasado. Esto pues hay que probarlo. Pero bueno. Y decir que seguimos por supuesto con la carga inalámbrica más safe de hasta 25 W. Como era de esperar pues este iPhone 16 Pro Max pues es resistente a las aplicaduras, al agua y al polvo. Presenta pues la certificación IP68. Y nos promete que hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos no debería haber problema alguno. ¿Tú te atreverías a meterle el agua? Y ya para finalizar con el precio, bueno. Este se mantiene como en los últimos años. Sigue siendo un producto muy caro. El modelo pues Pro Max parte desde los 1.469 euros para la versión base de 256 GB. Y llega hasta los 1.969 euros si quieres pues el modelo de 1 TB aquí en España. Y hasta aquí el unboxing y la review de este nuevo iPhone 16 Pro Max. ¿Qué os ha parecido? ¿Os lo compraríais? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado pues este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!